En septiembre de 1940, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, tuvo lugar el bautismo de fuego del A6M-0. Durante poco más de un año, fue cimentado su leyenda como el caza embarcado más capaz del mundo, en parte por una relación de derribos de 12 a 1. La mayor parte de sus misiones durante este periodo fueron las de escoltar a los Mitsubishi G3M-2 que se disponían a bombardear las ciudades controladas por el Kuomintang e interceptar a los cazas de la Fuerza Aérea China. El mayor estadounidense Claire Li Chenot, quien desde mayo de 1937 se encontraba supervisando el entrenamiento de pilotos de combate chinos y luego comandaría al grupo de mercenarios, conocido como los Flying Tigers, escribió una serie de reportes sobre el rendimiento de la aeronave. Y si bien algunos analistas del Departamento de Guerra de los Estados Unidos los consideraron tonterías absurdas e imposibilidades aerodinámicas, el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, George Kaslet Marshall Jr., supo reconocer el calificado trabajo de inteligencia. Trágicamente, muy pronto lo comprobaría en carne propia la inolvidable mañana del 7 de diciembre de 1941. Pero, ¿qué tan eficaz era este caza que durante los primeros años de la guerra en el Pacífico estuvo envuelto en un aura de invencibilidad? Ponte cómodo en tu cabina y acompáñanos a conocer la historia, virtudes reales y principales debilidades del Mitsubishi A6M Zero. Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Hiro Horikoshi, diseñador en jefe de Mitsubishi, reunió un equipo en 1937 con el objetivo de desarrollar un nuevo caza embarcado para la Armada Imperial japonesa. En julio había comenzado la guerra contra China y la aeronave debía cumplir con tres requisitos fundamentales. Ser un consumado caza en condiciones dogfight de extrema maniobrabilidad, contar con suficiente alcance para escoltar a los bombarderos japoneses hacia objetivos distantes y tener una velocidad de ascenso rápida para interceptar bombarderos. En octubre, cuando Horikoshi y su equipo comenzaron a trabajar, ya sabían que la clave era la ligereza. El primer prototipo, denominado A6M-1, cumplió su vuelo de prueba el 1 de abril de 1939. En las primeras operaciones de combate, el Zero se ganó una reputación legendaria en combate aéreo cerrado. El reporte de Chenot lo graficaba de esta manera. Nuestros pilotos nunca deberían intentar enfrentarse contra el Zero, sino atacar desde arriba y mantener la velocidad. Si son atacados, lo más sensato es la evasión, lanzándose abruptamente a plena potencia en un giro hacia estribor. El 7 de diciembre de 1941, el Mitsubishi A6M-2 modelo 21 demostró parte de sus capacidades destruyendo o inutilizando decenas de aviones norteamericanos en los aeródromos de la isla de Oahu durante el ataque a Pearl Harbor. Si quieres conocer más sobre aquel infame día, accede a través del enlace al video que hemos preparado en nuestro canal Historia Militar, donde vas a viajar en el tiempo para vivir al detalle uno de los sucesos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. ¡No te lo puedes perder! Volviendo al tema, a pesar de que al final de aquel fatídico día se recuperaron los restos de 13 Zero derribados, gracias a los cuales Estados Unidos supo de las falencias en su blindaje, el desempeño de vuelo continuó siendo un misterio. No fue hasta julio de 1942, cuando el ejército estadounidense capturó en la isla de Akutan una unidad sin mayores daños, que no se tuvo una idea cabal de sus fortalezas y debilidades. ¡Detengámonos en sus características más importantes! El Mitsubishi A6M2 Zero fue un caza monoplaza embarcado, de largo alcance y extraordinaria maniobrabilidad. Sus dimensiones eran poco más de 9 metros de longitud, 12 metros de envergadura y poco más de 3 metros de alto. Como mencionamos, la clave para Horikoshi y su equipo se había centrado en su ligereza. Estaba revestido con el aluminio de apariencia rugosa, característico de los laminados en frío de bajísimo calibre. Para las partes sólidas y más pesadas de la estructura del avión, se utilizó una aleación de zinc con aluminio llamada Super Duraluminio Extra, que fue desarrollado en 1935 por la industria Sumitomo. De esta manera, el peso bruto del A6M2 Zero era de 2.520 kilogramos, un 33% menor a su adversario principal en la primavera de 1942, el Grumman F4F4 Wildcat. Pero esta búsqueda de la ligereza llevó a Horikoshi a tomar la decisión, a menudo criticada, de no incluir tanques de combustible autosellantes o un blindaje adecuado. El Zero fue el primer avión diseñado desde el principio para llevar un tanque de combustible externo que se pudiera arrojar. De esta manera, la capacidad máxima de la aeronave era de 870 litros, lo que le brindaba una autonomía de 7 u 8 horas. El motor del primer A6M producido en serie fue el Nakajima Sakae 12, de 980 caballos de fuerza. El mismo le brindaba una velocidad máxima operativa de 533 kilómetros por hora, un régimen de ascenso de 15,7 metros por segundo y un alcance de 3.105 kilómetros. Ubicar el motor cerca de la cabina hizo que el Zero fuera más maniobrable, ya que se encontraba más cerca de los centros de gravedad y elevación aerodinámico, brindándole a la palanca de comando la suficiente fuerza para empujarlo hacia un giro brusco o bucle cerrado. Sin embargo, eran tiempos en que los fabricantes estadounidenses, británicos y alemanes estaban produciendo motores de 1.200 caballos y proyectando potencias de hasta 2.000 caballos. Esta es una de las razones por las que Horikoshi perforó todas las partes internas posibles del fuselaje. También persuadió a la armada imperial para cambiar los estándares de carga máxima en muchos componentes que no consideraba cruciales. Los diseñó para que funcionaran al límite de la falla para que luego recuperaran su forma anterior tan pronto como se redujera la carga. Pero entonces, ¿es verdad que la potencia del Zero en relación a su peso siempre fue superior a la de sus adversarios? Sí, de hecho, fue el caza con motor radial cercano a los 1.000 caballos más rápido jamás producido. Pero también es cierto que fue el que más al límite de falla se desempeñaba. Además, la potencia absoluta de los aviones estadounidenses permitía que estos tuvieran mejor blindaje, fuselajes más robustos y mayor poder de fuego. Con respecto a este punto, las dos ametralladoras de 7,7 milímetros montadas en el capó del Zero no fueron efectivas, particularmente contra la nueva generación de cazas estadounidenses pesados. Pero en sus primeros años, supo mantener una reputación temible portando dos cañones de 20 milímetros, dos bombas de 60 kilogramos o una bomba fija de 250 kilogramos para ataques kamikaze. Puede suponerse que el principal defecto del Zero fue haber sido diseñado con la vieja idea que un enfrentamiento dogfight dependía solo de la maniobrabilidad. Quizás lo que los japoneses necesitaron y nunca obtuvieron fue un avión con mayor potencia. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Piensas que el A6M Zero fue el avión más maniobrable de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video. ¡Gracias!